1. Cada año, los reyes demuestran que tienen verdadera afición por el arte contemporáneo. Así nos lo confirma Íñigo Navarro, uno de los galeristas que ha estado con ellos este jueves. Siempre se ha sabido que el arte es una de las grandes aficiones de los reyes Felipe y Letizia, y no sólo por su posición institucional. También en su tiempo libre visitan exposiciones, museos y citas relacionadas con el arte. Así que Arco, yo a cuya inauguración han acudido este jueves, no sólo es un compromiso muy importante para ellos como reyes, sino que también es una cita que les interesa de forma personal. Les gusta y aunque ya teníamos muchas pistas para llegar a esta conclusión, nunca está de más contar con la opinión de los expertos, que además tienen ocasión de compartir con ellos algo de tiempo en este tipo de citas artísticas. En este caso, desde Vanitatis hemos querido hablar con Íñigo Navarro, director de la Galería de Arte Leandro Navarro, que expone estos días en Arco y ha sido uno de los elegidos para la gloria, aquellos stands que estaban en el itinerario que han hecho los reyes por la feria. Nos da una visión de Felipe y Letizia en Arco desde el otro lado. La Galería Leandro Navarro se encuentra en pleno centro de Madrid, en un palacete de la calle Amor de Dios, por lo que es imposible que pase desapercibido a ojos de los que se acercan por allí. Pero si el exterior es interesante, el interior lo es aún más. Está especializada en vanguardia histórica y arte moderno internacional, y cuenta con legados de artistas como Juan Barjola, Francisco Bores Pablo Gargallo, Manolo Millares o Manuel Rivera, el autor de una de las obras que más ha gustado a los reyes durante su recorrido por Arco. Además, dispone en su fondo de obras de maestros como Salvador Dalí, Juan Gris, Joan Miró, Llorio Morán, respuesta, el encuentro ha sido un placer. El que vengan año tras año a apoyar la feria, y más un año como este, en el que teníamos todos muchas ganas de reencontrarnos. Y que sean los reyes los primeros que apoyen esta iniciativa es una maravilla. Tenerles en el stand ha sido un honor, siempre les interesan mucho las propuestas. Les he podido explicar parte de las obras que traíamos. Se han fijado mucho en una obra de Tapies, también en una obra de Manuel Rivera, que se llama Espejo para una novia, que es toda en blanco y les ha llamado muchísimo la atención. Hay varias esculturas de Carmen Lafón, que ha hecho exprofeso para la feria y también han reparado en ellas. Ha sido un encuentro verdaderamente agradable y es... Gracias por ver el video.